En verdad, empiezo chido porque ya tengo mil y pico tropas. ¿Tú cuánto tienes, Asa? Como, la mitad. ¿La mitad? Vale. Vale, ya estoy aquí. Vamos bien, lo que vamos a hacer es empezar a inventar derechos, tío, como podamos. ¿Por qué va? Y a por arriba, a por la parte de arriba, el Judicado de Gallure. ¿Qué te parece? Empezamos potente, ¿eh? Empezamos potente. ¿Tengo dinero? No, tengo 1.400. ¿Cómo? 1.400 tropas. Ah, bueno, bueno, bueno. Ya decía yo, ¿cómo puede tener mil y pico de oro ya de inicio, tío, de la partida? No, no, no. ¿Me imaginas? Nada, pero 100 pavos sí que me ha dado el papa, ¿eh? Así por la cara. Está preparando una reclamación falsa. ¿Cómo que es falsa? No está preparando ninguna reclamación falsa. Totalmente legítima. Perdone usted. Le caigo mal al tío este porque estoy pidiendo la reclamación. Pero es que vergüenza es esta. Pero vamos. 18 de aprendizaje, 20 de administración. Y la primera que jugamos, no, la segunda que jugamos multijugador y la más larga. De hecho, es verdad, porque es que me metí prácticamente a tomar toda España, ¿eh? Tomé gran parte de España, tío. Y me quitaste mi aliado de Valencia. También, también. Porque era mi hermano, tío. Y se me reveló el asqueroso, ¿verdad? En plan... Pero ese era en detalle. Lo maté, tío. Lo maté. Lo maté porque era mío. Así es fácil. 81. 81 monedas. Pero vaya robo. Se me acaban de quitar el dinero de la cartera, tío. Una asaltada normal, tío. Por la reclamación, si a mí me pasa. Pero ¿cómo cobran tanto, tío, ahora? Si antes era mucho más barato. Que no, que no. Que sigue siendo el mismo precio, pero el precio es salvaje, vamos. Antes yo me acuerdo que he llegado a hacer reclamaciones por 60 pavos, ¿eh? Sí, pero bueno, porque hay... 30 a 60. Hay cosas de educación que te bajan el precio. Pues, ¿qué me estás diciendo? ¿Me ha educado? ¿Quién? ¿Me estás diciendo? ¿Me ha educado? ¿Quién? 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 Ay, Dios. Tú, como me has dicho que es que la educación te suba un poquito de... Me estás diciendo mal educado, ¿no? Ah, pues sí. Exactamente es lo que te estoy diciendo. Es que eres todo un mal educado, te lo dije. Qué vergüenza. Me siento hasta ofendido. En verdad, no. En verdad, no. A ver si soy capaz de tomar esto. Logudoro. Voy a reclamar aquí arriba también para quedar educado cuanto antes posible. Porque necesito cambiar ya el escudo de armas que me tiraste los huevos, tío. Escudo de armas asqueroso. Que en verdad podría venirme ese caso. Y buscar por aquí escudo de armas, ¿eh? Escudo de dragón blanco. O sea, he cerrado sin querer tu directo. Muy mal. Ay, qué pena. Nada, en verdad no. ¡Oh, hijo! ¡Felicidades! Muchísimas gracias. Espero que no nos lo mates. Gracias. No, ya no mato hijos. Ya me he reformado. Sí, sí, seguro. Y solamente te maté un hijo, ¿eh? Sí, sí, seguro. Pero me lo guarda, vamos. Muchísimo rencor. Eso ha sido como hace poquete de directo de atrás. Sí, a ver, sí. Y mente, ¿eh? Eso fue de la primera partida. Pero eso nunca se olvida. Me mataste a un crío. Y además que hasta te arreglé la herencia. Qué vergüenza. Matándome un crío. Vale, dénle fiel opinión del clero. Ahí estaría. Por cierto, ¿cómo voy con la cultura? Porque soy el único líder cultural. Se podría decir. Asambleas plenarias no vamos a hacer. Si acaso mota. Estamos 49 años, tu madre mía. ¿Cómo que hay 49 años? Es que no expandió la cultura. Ah, no. Si estoy en la sarda. Vale, vale. Bien. ¿Puedes venir para abajo? Te lo agradecería. Ahí estamos. ¿Cómo? Creo que igual pierdo la capital de Caglari, ¿eh? Posiblemente. Eh, educar basto, tal... ¿Cómo tal el día, Haisoko? Pregunta tonta. Pregunta tonta y rápida. Ya verás. Eh... Para... Para mezclar las culturas, necesito que haya varias culturas dentro de mi territorio. Pero se pueden levantar por diferentes culturas. Repite, repite. Para divergir mi cultura. Sí. Necesito que dentro de mi territorio haya varias culturas. Sí. Si yo dejo varias culturas, ¿se me pueden levantar por tener diferentes culturas? Sí. Las personas, sí. Sí. Hala, ya se comió Nápoles. Que lo he visto yo por ahí. Porque lo ha vio de ojo. Qué poco respeto. ¿Qué ha pasado? ¿Tú? ¿Que te has comido Nápoles? Ya lo he visto. Uy, es verdad. Míralo, míralo. Está creciendo bastante, ¿eh? Habrá que hacerle una visita, ¿no? ¿O qué? Qué va, pero si yo no he dicho nada. ¿Te imaginas? Yo ya tengo a tiro de piedra, ¿eh? Cruzar el Adriático y a tomar por culo. Oye, tú y yo mando un barco para allá y ya estoy, ¿eh? En verdad, tío, lo tenemos justo de tal lado, ¿eh? Si necesitamos ayuda algún día, tío, estamos prácticamente al lado todos, ¿eh? Hombre, tú y yo, Yubik, lo tenemos un poquito más complicado. ¿Leo o no creo? Esa es la pregunta importante. ¿Y contra quién encontrarse al Adriano? No, porque te gustaría cruzar... cruzar... cruzar Benemento y llegas. Me sale más rentable ir por el agua, ¿eh? Creo yo. Bueno. Creo que más rápido. Yo soy más defensor de ir por agua, tierra, agua. Porque lo que habías dicho tú antes, Yubik, habías dicho que si tenías dos culturas y divergías la cultura, en plan, las dos las juntabas... Me la suda. No se te levantan. No, claro, cuando ya la hoja haya mezclado... Claro, claro, pero si no la ha mezclado, sí. En plan, si tú tienes una cultura, sí. Y yo lo que quiero es divergir cultura. ¿Cómo estás? Quiero crear la cultura yugoslaviana y mezclarla, que sería mezclar croata, Bosnia, Serbia... Y ya está, que yo sepa. Bueno, la búlgara entra dentro del mismo grupo, pero los búlgaros no hay... No os quiero ir tan lejos. Y aquí hay cultura griega. ¿Qué dices, Laza? Estamos todos de acuerdo en subir la velocidad por uno. Estamos todos de acuerdo, la verdad. Sí. Súbela. Pues a cuatro. Ah, ahí estamos. Es que yo estaba en guerra y todo, pero es que hasta la sexta guerra la sentía lenta. Lo del destino del físico es nuevo, ¿eh? No sé si va a saltar en esa agita. No, el destino del físico es que yo vaya... Sí, en plan, que te va contando que se están formando nuevas culturas, que se han separado todos los pueblos españoles... Sí. Ah, vale, vale. Es la primera vez que lo leo, la verdad. Hombre, no es la primera vez que lo leo porque lo leí ayer. Pero... Y lo leíste cuando jugamos en Portugal. Ah, pues... Ni me acuerdo. Será la primera vez a la que le presta atención. Oye, no puede ser que tenga otro crío. Escucha, que yo no tengo hijos, ¿eh? Pues yo me voy a cagar en todo ya, ¿eh? Yo la cago con este crío. ¿Me lo cargo? ¿O qué hago? Porque a esa edad no puedo. ¿Qué pasa? ¿Por qué tan rápido? Es verdad, es verdad. Voy a dejar tiempo, voy a dejar tiempo, sí. Voy a dejar tiempo, pero tío, de verdad que... Que madre mía, ¿eh? No puedo tener cuatro crías, tío. De verdad. No puedo. Yo solo tengo una hija, ¿sabes? Bueno, ya he embarazado. Yo la verdad que prefiero... Hijas, tío. De inicio. Antes que hijos, ¿eh? Prefiero tener a lo mejor ocho hijas, tío. Y luego ya, en ese caso, ya tengo algún hijo. Pero mientras tanto... Mientras tanto... Voy a crear una guerra, creo, ¿eh? No, 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 no puedo. Hay que esperar un poco. Vale. Claro, no puedo juntar a lo mejor haishoko, lo que es la sardo con la siciliana. Porque son latinas, ¿no? A eso te refiere. Creo que se pueden juntar culturas híbridas. No. Que... No, no se puede juntar culturas híbridas. Pero en plan... Tú sí te puedes juntar con otro tipo de cultura, a lo mejor con... Yo qué sé. Tú eres eslavo, ¿no? Supongo. Sí. Bueno, el grupo... Sudeslava. Claro, entonces tú te puedes juntar con los latinos. O los griegos. Ah, vale. No me puedo mezclar con los mismos de Sudeslava, ¿no? Claro. Ah, vale, vale. 12 a la mierda, Yugoslavia. El sueño de Yugoslavia acaba de caer. O igual se puede, ¿eh? Es que, tío, me está diciendo gaisoko que... No, no sé, no sé. No sé. Igual se puede o igual no se puede. Hay que probarlo, la verdad. Hay que intentarlo. Porque igual puede ser y puede que no sea. Así que... Ahí lo dejo. Te lo dejo en duda. Es verdad, ¿eh? Yo estoy aquí... Estoy tranquilito, tío. Que no esté haciendo nada. En toda la partida. Es que también... Fue que se... Lo que tenía aquí abajo se rompió. O sea, os aprobáis un poco y... Que no sé por qué estaba en negativo ahora mismo. Ah, vale. Porque había apagado. Pero tal vez se puede fusionar cualquier aloja y soco en plan... Aunque sea duplín más ramas. No me lo creo. Viva los dioses. ¿Cómo? Como me salga una hija, me cabreo. Ah, que se te ha embarazado. Aleluya. Pues yo quiero una hija, tío. Yo quiero una hija. Por favor, papá. Por favor. Necesito dinero. Papá. No es papá. Y yo también. Por favor, papá. Dame dinero. Me ha dado dinero. ¡Ah! Qué bien. Como Cristiano, por el simple hecho de pedir dinero. 360 monedas. Me queda poco, eh. Estamos progresando adecuadamente. Faltan 106 monedas. En partida quiero reventarlo, pero bueno. Entonces, ¿se puede sí o no? Yo creo que... Eh... Sí. Yo creo que sí. Inténtalo. Aunque sea. Inténtalo. Aunque sea. Entonces deja a los croatas. Venga a divergir cultura. Es ahí. Lo ves. Si te aparece a lo mejor otra religión que sea cercana. Igual. Quién sabe. ¡Mierda, tío! ¡Puta mierda! ¿Qué ha pasado? Una hija de mierda. ¿Cómo que una hija de mierda? Un respeto, eh. Por favor. Yo la respeto con todo mi corazón. Pero ¿por qué a mí? Es que no termino de entender que es divergir. Divergir yo creo que es como mezclar. Difiere de la cultura serbia al crear una nueva cultura divergente. Claro. Luego dice cultura divergente. Una cultura divergente es una ramificación de una cultura existente creada por un gobernante que no es líder cultural. La cultura divergente mantiene su herencia pero pueden cambiar otros aspectos de la cultura original. La cultura de la que se divierte debe tener al menos 5 años y el coste en prestigio de la divergencia dependerá del tamaño del señoría del gobernante que la crea. Las nuevas esculturas también pueden aparecer como culturas híbridas. Mira, eso está súper claro. ¿Qué no entendiste? ¿Cómo está el wifi? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Creo que no. Pero si yo lo que quiero es mezclar varias culturas, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo voy a googlear. A ver, vamos a meter a Hisoko que nos quiere explicar algo. Venga. Hay support. Dino. ¿Cómo vende la llamada? Buenos días. ¿Hola? Buenas. Hello. He empezado apañado en la conversación. Tienes razón, tienes razón Opinio igual que tú Sí, sí, es verdad, es verdad Ahí le has dado A ver, si eso que acabo de decir Tienes razón, ¿sabes? Sí, sí, lo comprendo, la verdad es que tienes razón Eso, ¿eh? Sí, pero no del todo, Haisoko, no No del todo ¿Sabes que Yelis es una persona con la que estaba jugando? ¿Sabes? Y realmente yo pensaba que yo la estaba escuchando No he escuchado más nada, tío ¿Le doy al play mientras? Sí, 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 hombre Aunque yo me iba a hacer un escudo de arma, espero que sí Aceptamos Mientras tanto Creo que me voy a cambiar el escudo de arma otra vez, ¿eh? Haisoko cuando se le escuche va a ser una locura Motivo tal A ver, a ver, a ver, a ver A ver qué vamos a hacer aquí, ¿eh? A ver Escriba una Biblia en el Discord, tío Claro, también sería una opción, ¿eh? En verdad Si voy a escribir mejor, Haisoko Porque es que si no Como comprenderás escucharte, no te estamos escuchando ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Si tú no lo sabes No, espérate Echa para atrás, echa para atrás, echa para atrás Ahí estamos A ver, vamos a dejarlo así Se ha mirado Se ha marchado Se ha mirado Que por cierto, tengo que pasar ciertos escudos también por el Discord Porque Quiero pasar todos los escudos que tengo creado Poco a poco en el Discord Por si algún día queremos copiarlo o lo que sea Pues Oye, lo tengo también por ahí ¿Otro hijo, tío? ¿Otro hijo? ¿Pero esto qué es? ¿Qué le pasa a la tía esta? No sé Quiero tener hijas No hijos A ver, te puedo dar una de mis hijas 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 No hijos Es que ahora tengo que ser dados, tío Y tú espérate que no tenga un cuarto, ¿sabes? Ya como tengo el cuarto Ya sé que es verdad que me cago en todo, ¿eh? Como tengo un cuarto y me cago en todo ¿Es verdad? Yo tuve tres hijas Puff Qué vergüenza A ver Mira Este es el nuevo plan Yo tengo tres hijas Sí ¿Tres hijos? Sí ¿Tres y más tres? ¿Son seis? Sí ¿Qué te parece? Te está hablando Benevento, ¿eh? Ya, ya, ya Es enorme Ya, ya, ya Enorme Sí, creo que La había mandado una solicitud Lo que pasa es que me la ha rechazado Ah, qué vergüenza, ¿eh? Es la verdad que soy muy fuerte Pues qué vergüenza ¿Ah, que te declara la guerra? Ah, en verdad no Porque no puedo ¿Te vacilas, eh? Una hija de mierda te vacilas, eh? Yo que tú iría y le demostraba tu poderío ¿A dónde iría a Croacia? Yo me hace falta dinero Ayudando a Siuli Papá ¿Por qué parte del juego está en español? Me he puesto el dinero ¿El qué? Ah, perdón El juego está loco Tengo parte del texto del juego en español ¿Y le has puesto el juego en inglés, o...? Sí, sí Tengo siempre El juego está todo en inglés Pero me sale derechos de sobre Y tú supones que todo eso Estuvo en inglés también Bueno, no sé También le pasa de vez en cuando, eh Al juego eso Tío, si el Papa me diera dinero Podría construir ya Mi querida mina Por favor, gracias, Papa Te quiero ¿Cómo te ha dado dinero a ti? ¿A mí no? Sí ¿Por qué no? A ver, una de las cosas que yo tengo puestas Es que agradar al Papa constantemente ¿Se muere el Papa? Hacia el otro Venga, vamos a influenciar Vamos a influenciar al Papa Para que me dé dinero Eh, puedo declarar guerras Hay datos de bujía La gente contra quién están perdiendo una guerra Pff, vale Hay datos de bujía Ay Bueno, a ver Me gustaría también tener Sicilia Sería una buena opción Declarar la guerra aquí a Al compa, ¿no? ¿O qué? Lo que pasa es que como Lo que pasa es que como me está para abajo Tú toma Venga, la verga Así que Así que no creo No, porque es que me da Tú te quedas sin expansión La verdad, eh Tú, el reino que te puedes montar Es el de Sicilia No, no Móntate tú el reino de Sicilia Ya que estamos Yo me monto Cerdeña Y tú Sicilia A ver si se rompe De una maldita vez Italia Italia está aguantando, eh Sí, sí Pero encima Un crío, tío Que tiene 400 tropas, eh Porque tendrá La de Dios ahí 320 tiene ahora mismo, eh 310, tío Y tiene aliados La verdad Claro, claro Oye, pues Sería un momento Y claro, de la guerra, ¿no? A Italia, sí Claro, pero de aquí Es que invento los derechos A lo mejor no puedo tirar 4 años, eh Así que Lo tarincia es Quien tiene de aliados 1400 tropas Tampoco es Demasiado Pero bueno Voy a esperar ese caso Para hacerme la mina Y en cuanto me haga la mina Empiezo a invertir dinero más Todavía en mis tierras Me hace entrar, tío Principalmente mejor en la cultura La verdad Y elegir mi querida cultura Va a formar la cultura Cagliariana Hablando sardo vulgar No te copien mi objetivo Créate uno propio Cagliaritano Cagliaritano Tío, se llama la cultura ¿Qué problema tienes Con mi querida cultura? Tienes que aguantar esto Oye, papá ¿Me das dinero? Pero lo del papá es feo Gracias Gracias por el dinero Te lo agradezco Lo invertiré En construir iglesias Por supuesto Ahí estamos Y estoy construyendo Una catedral En Cagliarit No sepa Una catedral de oro Porque básicamente Es la mina Así que A ver Te lo agradezco Te lo agradezco Te lo agradezco No sepa L integra Man Te lo agradezco No sepa Que eres Tú Lo arren